Yo no voy a utilizar los 30 minutos, su señoría, porque realmente pensé que la Fiscalía por lo menos iba a hacer un esfuerzo mayúsculo por desvirtuar a la defensa y no lo hizo. Lo único que hizo fue lo que hizo durante la medida que fue argumentar pero no evidenciar. Y le voy a decir brevemente los puntos. Primero, fíjese la confesión que acabo de hacer, que habla de 65 investigaciones pero que no las aportó. Lo que no se aporta no vale. Entonces, hasta luego, eso no sirve de base para nada. Porque esto no es de la palabra de la Fiscalía contra la palabra de la defensa. Esto es de evidenciar. Sin evidencia, el argumento queda vacío. Así que no puede sustentar ningún fin sobre la palabra del señor fiscal o la palabra de la defensa. Segundo, insiste en que él dijo lo que dijo y no fue así. Usted lo podrá observar. Y resulta que para el diccionario de la Real Academia, testaferro es la cabeza de hierro. Persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona. El señor fiscal sí dijo que eran bienes a nombre de Facundo Castillo. Como la defensa hoy trae los certificados y la fiscalía no hizo el trabajo, entonces trata de volver a dar la justificación argumentativa de que no, que era que administraba, que era la tenencia, que era el orden público. Entonces, la evidencia que queda sobre eso es la que presenta la defensa, que le dijo cuáles eran los bienes del gobernador. Uno en Arauca, tres en Bogotá, uno en Villavicencio, ninguna finca de las mencionadas. Tercero, la defensa jamás cuestionó la pertenencia de los testigos a la guerrilla. Seguramente, lo que la defensa cuestiona es su dicho mentiroso y contradictorio que el señor fiscal no rebate. Porque es que resulta que él que le gusta hablar a la fiscalía de unidad de prueba y de apreciación, lo que la defensa presentó es absolutamente contundente. Un testigo puede que no se acuerde por la época de las fechas concretas, pero es que aquí sí se acordaron de fechas concretas. Un testigo dice que el día de las elecciones lo recogió un señor Granados para llevarlo a votar y para operarlo. No votó, Granados no existía y el hospital certifica que no lo operaron. Otro testigo dice que esto es fabuloso en la novedad que hace el señor fiscal y la fiscalía, que es muy hábil. No, que la escuelita la construyó la guerrilla. No, 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 no. Ese argumento no me lo cambia. El argumento para pedir la medida es que la escuela de ese municipio era inaugurada, no que la hizo la guerrilla. Y vuelve y se queda en el argumento. ¿Dónde está la prueba de que era una escuela de la guerrilla? En cambio, la defensa trae la prueba de que la escuela existe, pero que la escuela es de años anteriores a que existiera Facundo y que es un proyecto de la alcaldía, no del gobernador. Y le anexo videos y reportes de prensa inaugurando la escuela. Tercero, hablan del conjunto Villaluz que se hizo en el 2009 por la alcaldía de Arauca. Cuando los testigos manifiestan es que lo hizo el gobernador para beneficiar a la ELN y yo le traigo los 82 beneficiarios, todos los contratos con los que se construyó. Entonces, yo no estoy diciendo que no sean de la guerrilla, sino que las afirmaciones que hacen con circunstancias de modo tiempo ilegal son mentirosas, son falsas. Se tumbaron todas con evidencia y ese peso de esa evidencia hace que lo demás no sea creíble. Y cuando un testigo miente y le quita credibilidad al otro, no puede tenerse en cuenta para sustentar ni inferencia razonable ni medida de los otros delitos. Cuarto, el señor fiscal otra vez hábilmente le da una importancia al señor Néstor Tenza. Una importancia porque dices que no importa si son uno o son dos, sino su rol en la gobernación para contribuir en la causa revolucionaria y delictiva del departamento.